Rambiutita Oz, Señora Es. Bueno, estamos acá en la gastada de Moni y vamos a a las ruletas. Esta es una ruleta reciclada. En su momento nos tocó el amuleto celestial, nos tocó el carambit meteoric y nos tocó la tarjeta de visita. Vamos a quitar la animación. Hicimos una sola tirada. Esta es de esta temporada. Nos tocó el amuleto, este amuleto, ¿vale? El de Manta Ray. ¿Ok? Vale, hicimos una tirada. Como pueden observar, hay una tirada. Vamos a hacer una tirada en cada ruleta. En esta no me interesa. En esta no voy a hacer ninguna tirada. Bueno, no me interesa. Acá. Como ven, una tirada y nos tocó la tarjeta de visita. ¿Vale? Ice Guardian. Una mierda. Esta que... Vale, hago una acá y una en la otra ruleta, ¿vale? Vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta tirada. La de doble tiro, vamos. Vámonos. A ver qué nos toca. Así, sin más. Seguro que una mierda. Bueno. Y la tenemos. Uy, la voy a usar. Ahí está. Continuamos. Vale. Acá nos ganamos el emote. Una sola tirada y tenemos el emote. Tuvimos suerte. Está buena, qué sé yo. Ya estoy podrido de tantos emotes. Pero bueno. Y ahora nos quedaría una tirada en segmental de la muerte. Qué sé yo. Me viene el emote. Bueno, no está mal, ¿eh? Vamos a mirar ahí. No le quiero el arma. Prefiero el personaje. Ustedes ya saben. Ya me conocen. El que ve mis videos. Con el personaje estoy... No, ¿no? Tampoco la veo usar en mi vida. Y justo es el arma que estoy usando en el camino del oro y el diamante. Esta es la que estamos desbloqueando en diamante ahora mismo. Junto a... No me acuerdo ahora que arma. La LK-24. Así que ahí está. ¿Vale? Ya hicimos... Tenemos en todas las ruletas una tiradita. Así que hasta la próxima temporada que hagamos tiraditas en ruleta. Hasta la próxima. Nos vemos en próximos videos. Hasta luego.